Te busqué ¿Cómo quedamos? Más ya nunca hablamos pues nadie me supo decir dónde estás Regresé y fui de eso canto Cada petalo de aquellas rosas tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque no hay cabida al sentir de un buen corazón Así pues quedó en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor lindo y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Yo te lo heo Yo te lo heo Como se ve que no sabes lo que es el amor Tan parece que ignorabas que tiene dolor Que te hace perder la cabeza y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así, nada es mejor que amar Pero tú piensas distinto, tienes tu razón Aún de heridas está limpio tu buen corazón No voy a hacer nada ni tengo derecho a abusar de tu equivocación Comprendo bien, no pidas más perdón Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Pa' no estará aquel que sabrá hacerte bien Así están las cosas Así está este mundo ¿Qué cosas se ven hoy día? Ya no existe aquel control que había El mundo con sus locuras No se puede detener y girar No entiendo No entiendo Tanta violencia De aquellos pobres Y por qué tanta indiferencia ¿Qué tristes son las noticias? Y que pocas en los niños son las caricias ¿Qué tristes son las noticias? Pues su prisa por pensar es mucha Es dura, la vida es cierto Pero sufren más algunos muertos Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios Y así, siempre caminar En muchas miradas vive el alma de Dios Ay, me quiero mirar ¡Ey! ¿Qué pasa con otro mundo que pasa? Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy, les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Soy Poemio, no muy loco, apasionado de verdad Ve, las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco de felicidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Dejar a pensar vida Pero retando a la triadina Va muy temprano para luchar por el pan del día Ve con indiferencias las imprudencias de mucha gente Pero en su mente tiene presente toda su familia A que pobre Juan Sus sueños locos a donde irán Y que cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Al regresar a casa Vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa Que ya lo espera Vuelve a caer cansado Agradece a Dios que bien ha llegado Solo la noche sabe los sueños de ese cualquiera A que pobre Juan A que pobre Juan Sus sueños locos a donde irán En que cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quien Aunque su espíritu está casi muerto Consíguete un nuevo viejo Y olvídate de mí De veras estoy cansado De que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones Para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto Pero es no cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida me rico Pero con lo que yo gano Muchas penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor cada quien su rumbo Te haga su vida como le flasca Con el tiempo tú sabrás Esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viejo Llenes de besos y mucho amor Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Y hasta una vida le rico Pero con lo que yo gano Muchas penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Ya, ahora sí voy a pedirte Me des la oportunidad De hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú A donde quiera yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la mil de tus besos Ya, me muero porque sea mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque sea mi novia Contigo me pienso casar ¡Qué bonito estás, mi amor! ¡Vamos ahí, Robert! Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú A donde quieras tú A donde quieras tú A donde quiera yo Y luego invitarte a pasear y a bailar Y luego invitarte a pasear y a bailar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar